¿Que no? ¿Que le dijo un mudo a otro mudo, wey? ¿Vamos mas para eso? No se ¿Que le dijo, wey? ¿Te sientes bien? No le entendiste un pendejo, vato sin humor Si Igual de amargado que de todo no pasa Es que soy señor, wey Gracias Recargo aquí Recargo aquí ¿Que? Chongadero Wey, cura el peo, llegate que es un pendejo ¡Oh, tío! ¡Cargaros, saltad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!